Ante la confusión generada por algunos medios, con las mujeres cabeza de hogar y desplazados en el tema de subsidios de vivienda, Mariel Serrano, funcionaria de Confocesar, hace necesarias aclaraciones. En los últimos tres días fue una aglomeración impresionante de madres cabezas de familia, que venían inclusive con los muchachitos descargados para demostrar su condición, y venían solicitando un subsidio. Al investigarle a alguna de ellas nos decían que afuera de la alcaldía, afuera de las notarías y algunos tramitadores les dijeron que se acercaran a Confocesar a retirar un subsidio para madres cabezas de familia. Entonces queremos explicarles por qué les hicieron gastar tiempo, dinero, tomando copias, sacando documentos, y les queremos explicar a esa comunidad de que aquí en Confocesar, en el Centro Integral de Servicios, entregamos un subsidio, sí, para madres, para personas jefes, cabezas de hogar, pero que también reúnen las calidades de desempleado, porque es un subsidio al desempleo. Recuerdo a la funcionaria que los subsidios de vivienda para madres, cabezas de familia y desempleadas realizan las convocatorias en mayo y diciembre de cada año. Lo que en la actualidad tienen son subsidios de desempleo cuyos requisitos son... El efecto tiene que presentar la certificación de que estuvieron afiliados a una EPS como cotizantes, no como beneficiarios. Entonces, si reúnen esas dos condiciones, o sea, jefes, cabezas de hogar, más desempleados, entonces pueden aspirar al subsidio al desempleo sin vinculación a cajas.